...a Fox por Brasil, que nos manda el audio. Gracias, Fox por Brasil. Fluminense-Goyaz, centro de Conca. Desinteligencia entre Renan y Sousa. Y aparece Edson. Para poner el 1 a 0 para el equipo de Río de Janeiro. En un estadio maracaná con muy poco público, ¿no? Y van 28 de la primera parte. A los 33, corner de Rafael Sobis. Y otra vez Edson. Que supera a Renan. Ventaja para el equipo local. Atención, Tiago Méndez abre la pelota para Murilo, que la baja de pecho. Asiste a Eric. Y el descuento. 2 a 1. El triunfo de Fluminense sobre Goyaz. A partir de la base. ¿Qué más?